... ...y bueno, simplemente... ...esta semana continuarán las... ...las obras de reequipamiento... ...que son de equipamiento en este caso... ...del campo de Linarejos... ...como todo el mundo sabe y ya se puede ver... ...detrás de mí... ...toda la zona de tribuna... ...ya están colocados los asientos... ...y ahora se van a colocar durante esta semana... ...y con vistas a los partidos que vienen... ...que ojalá sean pocos... ...la zona de preferencia también se va a cubrir... ...con 1.386 asientos más... ...lo que es de torreta a torreta... ...los cuatro paños que hay centrales... ...para luego, posteriormente... ...conforme los recursos vayan siendo posibles... ...pues llegar a los fondos de gol y demás... ...incluso en la zona donde las peñas... ...se consultará con ellos a ver qué tipo de asiento prefieren... ...no sabemos exactamente... ...si prefieren el asiento convencional... ...que se está colocando... ...u otro tipo de aposento que es más... ...más en consonancia con su actividad... ...durante el partido, ¿no?... ...y bueno... ...lo único que podemos decir de esto es que... ...poco a poco vamos configurando... ...un complejo de Linarejos... ...el que queríamos... ...ya he hecho todo, como ya saben todos ustedes... ...un equipamiento, todo lo que es el anexo... ...con el campo de césped artificial... ...y la remodelación completa de todas esas instalaciones anexas... ...y ahora pues lógicamente... ...conforme permita el calendario... ...bueno, se ha preparado para la liguilla... ...el tema de las gradas y demás... ...y por supuesto cambiaremos el césped... ...en el momento propicio... ...y en virtud de los plazos que tengamos... ...ahora en este... ...conforme se acerca el verano... ...el cambio de césped... ...el terreno de juego... ...que ya le va haciendo falta... ...césped natural, claro... ...unos 40.000 euros aproximadamente los asientos... ...y... ...y bueno, y el campo que andará por cerca de los... ...los cientos aproximadamente... ...entre unas cuestiones y otras... ...en cuanto a presupuesto... ...pero que de cualquier manera... ...procuraremos aminorar esa cantidad... ...en virtud de los recursos que nosotros podamos poner... ...desde el consistorio... ...para abaratar la cantidad... ...y se va a quedar pues como es natural... ...un complejo linarejo totalmente remozado... ...económico... ...racionalizado en las actuaciones... ...y priorizando en virtud de las necesidades... ...que vamos teniendo y con los pies en el suelo... ...y sin presentar campos virtuales... ...sino realidades... ...que aquí están... ...y que demuestran pues bueno... ...una racionalidad en las actuaciones... ...y sobre todo... ...sensatez y sentido común... ...que es lo que hay que tener... ...sobre todo en el terreno de juego... ...no, preferencia es que... ...no nos parece correcto... ...mitad del campo poner asiento... ...y la otra mitad no... ...parece que es que discrimina... ...entonces pues hemos... ...hoy prolongado un poco... ...la actuación... ...y lógicamente pues la zona de preferencia... ...que vayan también 1386 en concreto... ...que van... ...como decía anteriormente... ...entre una torreta eléctrica y la otra... ...no, los cuatro paños centrales... ...para luego como digo... ...y progresivamente completando todo el campo... ...y posteriormente recondicionar también... ...todo lo que es la entrada... ...las taquillas... ...y toda esa zona... ...que está un tanto obsoleta ya... ...y los banquillos que no los hemos puesto... ...que los tenemos ahí detrás... ...y que no los hemos puesto... ...pues porque como hay que levantar el... ...el terreno de juego... ...y hay que hacer ahí un desmantelamiento... ...y un destierro importante... ...y como van embutidos precisamente en el suelo... ...pues vamos a esperar a colocarlos para... ...ahorrar esfuerzo de gasto ahora mismo necesario... ...a mí particularmente hubiera gustado que estuviesen ya puestos... ...porque le da cierto realce al terreno... ...y ya digo... ...están ahí sin colocar desde hace algunos meses... ...están en ese proceso para que en cuanto pueda ser... ...porque lo permita el calendario futbolístico... ...acometer que esto es una obra importante... ...de las más gordas que hay ¿no?... ...el terreno de juego además... ...es lo más delicado que tiene un campo ¿no?... ...y para hacerlo bien precisamente pues... ...tendremos que estar pues con todo el proceso culminado... ...a la hora de empezar la... ...en cuanto se meta la máquina claro... ...se pueda... ...en cuanto es que lo hacen que aquello que se da ahora... ...para hacerlo bien precisamente... ... Мне permiten que...